Música Siendo las 21 horas del día viernes 17 de julio del año 2020, se procede al inicio de la sesión solemne de compañía, ceremonia con la cual la segunda compañía bombera de Quilpue, Bombaquín Pueblo, celebra el 73º aniversario de Fundación. Preside la presente ceremonia que se desarrolla en plataforma virtual, el director de compañía, bombero honorario señor Eduardo Moraga Lajardo. Calificación por años de servicio. Premio por cinco años de servicio, bombero activo Javier Rodríguez Bruna. Ingresa a la compañía el 15 de noviembre del año 2013, detentando el cargo de ayudante de compañía. Premios por diez años de servicio. Bombera activa Claudia Holguín Pereira. Ingresa a la compañía el 5 de diciembre del año 2008, desempeñando la función de inspector del Departamento de Tecnología e Información, y detentando el cargo de ayudante de compañía. Bombero activo Claudio España Fierro. Ingresa a la compañía el 25 de enero del año 2010, detentando los cargos de ayudante de compañía y secretario de compañía. Premio por quince años de servicio. Bombera activa Katherine Cortés Ollanael. Ingresa a la compañía el 17 de diciembre del año 2004, desempeñando la función de ayudante de superintendencia, y detentando los cargos de teniente tercero, teniente segundo y capitán. Actualmente desempeña el cargo de teniente primero. Premios por veinticinco años de servicio. Bombero honorario Francisco Moraga Cajardo. Ingresa a la compañía el 11 de diciembre del año 1991, desempeñando la función de ayudante de comandancia, y detentando el cargo de teniente tercero. Bombero honorario Armando Villegas Naranjo. Ingresa a la compañía el 1 de febrero del año 1994, detentando el cargo de secretario de compañía. Bombero honorario Alexis Tapia León. Ingresa a la compañía el 2 de diciembre del año 1994, detentando los cargos de secretario de compañía, teniente tercero, teniente segundo, teniente primero, capitán tercer comandante. Bombero honorario Gonzalo Cordobés Leiva. Ingresa a la compañía el 8 de mayo del año 1995, detentando el cargo de teniente tercero. Actualmente desempeña el cargo de tesorero de compañía. Premios por 50 años de servicio. Adquieren la calidad de bomberos insignes de Chile los siguientes voluntarios. Bombero honorario Ramón Mugurusa Infante. Ingresa a la compañía el 14 de junio del año 1970, desempeñando la función de ayudante de comandancia y detentando los cargos de ayudante de compañía, teniente tercero, teniente segundo, teniente primero, capitán, director, superintendente, presidente del Consejo de Cuerpos de Bomberos de la provincia de Valparaíso y vicepresidente del Consejo Regional de Cuerpos de Bomberos. Actualmente desempeña la función de relacionador público del Cuerpos de Bomberos de Quilpue y es miembro integrante del COSOC Comunal. Bombero honorario Víctor Silva Valdés. Ingresa a la compañía el 14 de junio del año 1970, detentando las funciones de ayudante de compañía, teniente tercero, tesorero de compañía y tesorero general del cuerpo. Premio por 60 años de servicio. Bombero insigne Augusto Evo. Ingresa a la compañía el 2 de octubre del año 1956, tiempo en el cual desempeñó la función de inspector general de máquinas y detentó el cargo de teniente tercero. Premios por constancia y asistencia. Instaurados hace años, en todos los aniversarios de fundación, se entregan premios de constancia a los bomberos con mayor porcentaje de asistencia del periodo anterior. Del mismo modo, se reconoce al oficial del periodo anterior con mayor porcentaje de listas. Premio Rotary Club Quilpue. Primera asistencia de compañía. Recibe dicha distinción el bombero honorario, señor Juan Leiva Jorquera. Premio Club de Leones Quilpue. Segunda asistencia de compañía. Recibe dicha distinción el bombero honorario, señor Rubén Neira Sals. Premio oficial Alfred Schindler. Premio instituido por don Eric Schindler Navarro, bombero honorario de la segunda compañía de bomberos del Alparaíso Bomba Germania, con el cual se busca reconocer al oficial de más alta asistencia del periodo anterior. Este año recibe dicha distinción el capitán del periodo 2019, bombero antiguo, señor José Miguel Fariñas Mena. Premio director de compañía, periodo 2019. A continuación, el director del periodo anterior, bombero insignia, señor Ramón Cruz Infante, señalará al voluntario que recibe la presente distinción por sus invaluables aportes a los intereses de la compañía. Señor director, señores oficiales, bomberas, bomberos, aspirantes y brigadistas, quienes hemos tenido el privilegio de asumir la dirección de la compañía, nos corresponde también determinar quién ha sido la bombera o bombero que más se ha destacado en el periodo que nos correspondió dirigir a la compañía. La verdad es que es un tema bastante difícil, pues si bien no todos, pero en una gran cantidad, se dedican a la compañía de entero por el amor que le tenemos a ésta. Pero siempre hay que, en definitiva, destacar a uno que pueda sobresalir del resto por su constante apoyo, por su trabajo incondicional hacia el bienestar de la compañía y su prosperidad. En esta oportunidad quiero resaltar a un bombero que, aun no siendo tan joven, se ha destacado por lo que he señalado anteriormente. Y me refiero a don Rubén Neira Salas. Muchas gracias por tu aporte, tu cooperación y todo lo que has desarrollado en la compañía. A continuación, hace uso de la palabra el bombero honorario y director de compañía, señor Eduardo Morana Cajardo. Estimados compañeros de bomba, aspirantes, postulantes, cuartelos. Hoy celebramos un año más de vida institucional. 73 años cumplimos. En una circunstancia muy especial, es dado la pandemia que azota a nuestro país y al mundo entero. Esto nos ha obligado a celebrar en forma virtual esta ceremonia tan importante para nosotros. Sin embargo, no puedo dejar pasar en esta ocasión de agradecer a los bomberos y felicitar a los bomberos que han cumplido años de servicio. En especial a don Víctor Silva Valdés y Ramón Muguruza Infante, quienes pasan a ser parte de este grupo de bomberos insignes. Unos bomberos que han dado más de 50 años de vida a la institución. Vaya para ellos, Víctor y Ramón, mis más sinceras felicitaciones. Él, ellos son el norte, muchachos, en donde debemos fijarnos y seguir por la senda de trabajo de cualquier segundino. Solo así podremos sacar adelante esta institución. No puedo dejar de mencionar que en este selecto grupo de Víctor y Ramón, falta uno. Uno muy importante que es Patricio Montesino Pacheco, que en paz descanse. Ellos ingresaron los tres puntos. Lamentablemente, el destino quiso que Patricio no estuviera hoy aquí presente físicamente. Porque sé que él está con nosotros en cada uno de nuestros corazones. Cada vez que salimos a un llamado, contamos con la presencia de Patricio, y estoy seguro que hoy está sentado ahí adelante, en su sitial dentro del Salón de Norte. Para él, un saludo al cielo. Muchachos, para este año teníamos muchas tareas que realizar. Dentro de ellos el quincho y otras cosas más. Todo ha sido regantizado, producto de la pandemia. Pero no lo dejaremos de hacer. Seguiremos trabajando por estos proyectos, y la opción de rendirse no es opción. Lo sacaremos adelante, ya sea este año, el próximo o cuanto corresponda. Pero el espíritu del Bombero Sojuntino, de nuestros fundadores, de los bomberos insignes, y de los que acaban de tomar esta opción de bomberos insignes, nos indica que nosotros tenemos que seguir trabajando por la institución y seguir adelante. Sean los obstáculos grandes o pequeños, debemos sortearlos, y así lo haremos. Con el apoyo de ustedes, saldremos adelante en formar cada día bomberos dignos de ser bomberos segundinos. Señoras, señores, aspirantes, postulantes y cuarteleros, muchas gracias por estar conectados y poder compartir este momento, la ceremonia del año 2020. Muchas gracias. Con las palabras de nuestro director, damos por finalizada la sesión solemne que conmemora un año más de nuestra fundación. Gracias por vuestra atención y que tengan una buena noche. Gracias. 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 Gracias.